¿Qué pasa chicos? Si estás buscando un lugar accesible, cómodo y con un toque encantador para tu próxima escapada, este hotel en Suancés es una auténtica joya. Ya seas tú quien necesite un espacio adaptado o viajes con alguien que lo haga, este lugar lo tiene todo. Quédate conmigo porque te voy a enseñar por qué este hotel podría ser tu próximo destino favorito. Soy Miguel Lonay y esto es Viajeros Sin Límite. Nos encontramos en Suancés y en la caracola vamos a pasar una primera mesa. Primero hablemos de lo más importante, la accesibilidad. Este hotel está completamente adaptado para personas con silla de ruedas. Sí, puedes moverte con total libertad desde que llegas. La entrada es completamente accesible, sin escalones y con una puerta muy amplia que hacen que todo sea mucho más cómodo. Y cuando llegamos a la habitación, mira esto, amplia, acogedora y diseñada con un estilo coqueto que te hace sentir en casa. Además, el baño cuenta con todas las facilidades necesarias, como barras de apoyo, una ducha ras de suelo, en fin, súper cómoda. El encanto de este hotel no solo está en las habitaciones, las zonas comunes también son accesibles. Puedes disfrutar del salón, del buffet libre y hasta las zonas exteriores sin problema. Ah, y hablando de exteriores, la ubicación. Este hotel está muy bien situado, a un paso de la playa y del paseo marítimo. Y desde aquí puedes recorrer el paseo marítimo de Suances o disfrutar de la playa y uno de sus puntos accesibles de baño. Todo al alcance de la mano. Suances es un lugar increíble para desconectar y este hotel te permite disfrutarlo sin limitaciones. Así que ya sabes, si estás buscando un hotel accesible, coqueto y muy bien situado en Suances, este lugar es una puesta segura, ideal para una escapada tranquila y sin complicaciones. ¿Te animas a reservar? Déjame tus preguntas o comentarios abajo. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle un buen like y suscribirte para más recomendaciones de viajes alucinantes con silla de ruedas. Si le das a la campanita para que te notifique cuando publico, fantástico. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.